... Audiencia pública programada para la fecha. Señor auxiliar, dé cuenta de los expedientes. Audiencia pública de fecha 24 de julio de 2019. Expediente número 304 de 2019. Recurso de apelación presentado por el personero legal de la Organización Política de Desarrollo Integral Ayacucho contra la resolución número 99 de 2019 del jurado electoral especial de ICA respecto al pedido de nulidad de oficio de las elecciones en el distrito de Chipao. Por la Organización Política de Desarrollo Integral Ayacucho, concurre el abogado Julio César Castiglioni Guiglino. Por la Organización Política Movimiento Regional Musugnian, concurre el abogado Víctor Francisco Ayacucho. Por la Organización Política de Desarrollo Integral Ayacucho, concurre el abogado Julio César Castiglioni Guiglino. La resolución recorrida, señor presidente, en el punto 11 establece un cuadro donde dice electores hábiles dos mil cuarenta y nueve, votantes mil quince y participación ciudadana cuarenta y nueve punto cincuenta y quinientos treinta y seis por ciento. Esto si aplicamos el redondeo estamos en el cincuenta por ciento de lo cual voy a hablar posteriormente. En el numeral treinta y cinco, si hacen un cuadro y establecen de los votos válidos, desarrollo integral Ayacucho ha obtenido el cincuenta por ciento quinientos ocho de los votos. Es decir, superó la votación de las personas que han asistido. Señor presidente, el artículo treinta y siete de la ley de elecciones municipales señala que tampoco se realizará una segunda elección cuando en la circunstición hubiera postulado solo una o dos listas de candidatos. En este caso han habido solamente dos listas de candidatos. El redondeo, señor presidente, que ya ha utilizado el jurado nacional de elecciones en otros procesos electorales nos lleva a que si han participado cuarenta y nueve punto quinientos treinta y seis electores cifra mayor a cinco nos lleva al redondeo. En consecuencia, estamos hablando del cincuenta por ciento. Ya hay una jurisprudencia, señor presidente, dignos magistrados, del distrito de Huacache, provincia de Huari, departamento de Ancash, en la cual el alcalde alentaba a la población a no ir a votar y les pagaba la multa porque a él le convenía quedarse en el cargo. Esto es lo que ha sucedido y lo que sucede. También el alcalde ha alentado para que la población no vaya a votar y en consecuencia el jurado administrando justicia con criterio de conciencia y con arreglo a ley debe declarar fundado el recurso de apelación porque se ha demostrado que han participado solamente dos listas en primer lugar y en segundo lugar el redondeo nos lleva al cincuenta por ciento. Por estas consideraciones, señor presidente, señores magistrados, muy respetuosamente solicito a este digno colegiado se sirva a declarar fundado el recurso de apelación. Gracias, presidente. Un minuto para la réplica. Gracias, señor presidente. En primer lugar, señor presidente, se anularon las elecciones, las elecciones donde se convocó elecciones a nivel nacional por vandalismo porque la agrupación a la cual represento también ganó el proceso electoral y se quemaron las actas y presentamos nuestras actas correspondientes pero no había para acotejar. El jurado electoral especial dio por válido y el jurado nacional las anuló y en consecuencia esto es alentar el vandalismo en que decir que se vuelvan a anular las elecciones complementarias, señor presidente. Y en segundo lugar, señor presidente, cuando me referí que quien daba dinero era el alcalde de Huacachi y que propiciaba el ausentismo. Por estas consideraciones, señor presidente, vengo a su digna presidencia a solicitar que se sirva confirmar, se sirva declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por nuestra parte. Gracias, presidente. El señor Arce va a formular preguntas. Gracias, señor presidente. Señores abogados, una cosa es la aplicación literal de la norma y otra cosa es que los jueces desconozcan la realidad con que ocurren los hechos y Chipao no puede resolverse o la situación de Chipao, por lo menos en el concepto de quien habla, sin entender los hechos que vienen sucediendo. Primera pregunta para el abogado Torres. ¿Desde qué año está en funciones el funcionario alcalde que usted defiende? ¿O su periodo de gobierno en el año 2018? ¿Desde qué año, señor? Conteste la pregunta que le hace... Desde el año 2015, como se evidencia. No ha sido reelegido, es la primera vez que ejerce esa función y terminado su periodo de 2018. A la fecha está ejerciendo de manera temporal seis meses más. Correcto. Segunda pregunta. Usted en su exposición ha hecho mención de que él estaría legitimado en su función. ¿De qué porcentaje de la población se está hablando? Si es que usted tiene la respuesta porcentual a su alcance. Bueno, yo lo que hice referencia es que no está legitimado para ejercer esta función, sino es su competencia legal. Lo que quiero decir es que no se puede hablar de legitimidad, y particularmente legitimidad social, cuando la diferencia de los actores políticos, con respecto a los actores políticos fue de nueve votos, y faltando once votos, tal cual establece la ley, deberá comprobarse a elecciones complementarias. Esa es la afirmación que he hecho. Para el doctor Castiglioni, me corrige si no tome nota como corresponde. Su afirmación, el alcalde alentó a que la población no vaya a votar, ¿es cierto? Sí, señor. ¿En qué se sustentaría esa afirmación? En las manifestaciones de las personas que están aquí presentes, está aquí el candidato, y ellos me han manifestado. Están aquí presentes todas las personas que han venido. Y lo dice también en el informe del jurado. ¿El informe de fiscalización? Sí, de fiscalización. ¿Cómo así? Lo señala que ese día el alcalde organizó una faena. Él no fue a votar toda su familia, y a los funcionarios los obligó a ir a esa faena. Consecuencia, ningún trabajador y funcionario de la municipalidad le ejerció su voto ese día. Hizo un acto paralelo al proceso electoral. Cuando está prohibido, se suspenden todo tipo de actividades, él hizo una faena distinta. ¿Usted se refiere a la coordinación de acción educativa? Sí. Porque a esos programas están referidos al informe que hace el fiscalizador. Así es. Para usted mismo, señor Castiglioni, cuando usted habla del 49.53% de participación ciudadana, y habla de un redondeo, ¿podría usted explicar un poco más de ese tema? Sí, señor presidente. Esto ya se dio en un caso de la revocatoria, que sabemos que el redondeo, cuando es una cifra menor a 5, es para abajo, y una cifra mayor a 5 es para arriba. Se suma a la cifra siguiente. Entonces, estamos hablando del 49.5%, y en consecuencia, estamos hablando, señor presidente, del 49.536, y en consecuencia, estamos hablando del 50% de personas que asistieron, por la cifra del redondeo. ¿Y eso qué tendría como resultado? Tendría como resultado que las elecciones son malas, señor presidente. Señor magistrado. Muy bien. Históricamente, para ambos abogados, es que tienen a bien contestar, históricamente, Chipao tiene dos elecciones anuladas, según los datos que tiene el Pleno 2, el año 89 y el año 18. ¿Es correcto? Desconozco, desconozco, señor presidente. Señor Torres, ¿usted tiene esa información? Sí, por supuesto. Señor mecenario, en la violencia social en el año 89, ahí al mucho, hoy en el centro, no es cierto, de la situación, y en esas condiciones, naturalmente, se produjo como muchos distintos de la... Escucho. Muy bien. Y un proceso de revocatoria, el año 2013, que da lugar a que su patrocinado, señor Torres, asuma la alcaldía. ¿Correcto? En proceso de revocatoria, por supuesto. Claro, que da lugar a que asuma su patrocinado. Muy bien. Y ese proceso de revocatoria, era producto de malos manejos, ¿cierto? Sí, justamente, de los candidatos, que ejercieron la función, hoy día, ¿no es cierto? Fueron las personas que en ese momento, tenían la responsabilidad pública, de gobernantes locales. Claro. Y esos candidatos, son los que hoy día, intentan volver, los revocados, son los que intentan volver, al día de hoy. Al ejercicio de la función pública, claro. Complicado, ¿no? Complicado, chipado. Muy bien. Un dato adicional, con lo cual terminaría mis preguntas. Geográficamente, para, tengo entendido que hay dos puntos de concentración de votación, geográficamente, chipado. ¿Es complicado el traslado de los, de los pobladores, para, hacia el centro de votación? Sí, señor magistrado. Es muy complicado. Totalmente distante, el centro de votación, al lugar donde ellos, se, tenían que sufragar. Y muchas veces, en lomo de bestia, ¿no? Sí, para trasladar. Si me permite, los 16 centros poblados, ¿no es cierto? Este, efectivamente, están ubicados en puntos distantes. Pero si hacemos una lectura, una estadística, de este resultado electoral, los que concurrieron, fueron de las zonas más alejadas. Y fue, Andamayo, el centro de mayor concentración electoral, a la que no votó. Estamos hablando de una proximidad, de cinco minutos, de carretera a la capital. Muy bien. ¿Algo más? No, nada más, señor magistrado. Presidente, muchas gracias. Gracias, señor. Gracias a usted, señor magistrado. Bien. Vista la causa. Queda el voto. Señor presidente, y no hay más expediente que llamar. Bien. Se da por concluya la audiencia. Y no hay más expediente que llamar. 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 Y no hay más expediente que llamar.